Venga, lo pondré aquí delante Tienes la hoguera ahí No me puedes decir, que no la puedes ver Quería ir a comprobar la señal esa de mi sangre, pero parece que no ha sido posible Me están viendo Oye, que reacción que tienen Que jamones Voy a tener que dibujar aquí en mi país En la pantalla, una línea Que dibuje donde está el centro Snipe Contratadme Soy bueno No, no, estoy viendo que el router está con un punto Deja, de puta, tío Lo que pasa aquí con mi router Claro es que pongo algo Quiero acerco Oh, dios Dejadme acerco Panda de mierdas Esto es mi rabia Me da mucha rabia esto Tengo que dar tiempo el router Tengo que dar tiempo el router Toca huevos, además no puede Ahora que le he dicho algo Vale, ha vuelto la conexión Estoy al 7 Estoy al principio Señores, que estoy aquí para ser contratada Eficacia, señores Eficacia Uy ¿Oí? Ah, sí El anillo de... Ostia Si podría saltar desde aquí Todo Ahora que no doy cuenta Headshot Por alguna razón Inexplicable Contactadme por favor No quiero subirme a la FED Para ser en País de San ¿What the fuck? Nunca acabo de entender Qué coño es esto Nunca... Esto tengo que... Tengo que hablar de ver qué es Porque lo he visto muchas veces Y aquí estoy Se había puesto un mono de niebla Se había puesto un mono de niebla Ah, no, se ve el fondo Ja, ja Lol Fondo, pared Fondo, pared Fondo, pared Fondo, pared Fondo, pared Fondo, pared Estas cosas Tanto más extrañas Bendito sea el sol Y otro bendito sea el sol Competencia de a ver quién bendice más el sol El avión del mercenario es muy volado Malditos mercenarios Siempre igual Siempre me roban todo Tanto más Ahí está Alguien me encontrará Siempre hay alguien Tanto más extrañas Y parece que aguanta el router Lo cual es genial He escuchado a Hellkite Que de hecho está El Tauro Debería estar ahí Yo vengo de ahí El Tauro El Hellkite está ahí Hell no Hell Hellkite 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 Oh dios bendito Que alguien Me contrate Hostia Mis servicios son buenos Buenos y eficaces No No Insieme lo escucho Hellkite Oh no Oh no Oh no No Dale de reacción Por favor De hecho alguien ha pillado aquí con estos tíos Te odio de una manera espectacular Lanzo de mierda Oye Come un poco de esto Lo escucho De hecho podríamos mirar si lo podemos ver desde aquí arriba Mientras esperamos el contrato Esto es como España Puedo hacer un contrato y a ver si alguien dice algo Que yo recuerde no hace falta ser humano para que te contrate Si no me dejaría Tienes que ser humano para contratar Debo contratar pero que es... Pena Cuidado con saltar Por cierto que abajo está la zona de... Tan 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 Anda mamones me queréis contratar Oh my God ¿Cuál es? No vale Mi best Külla Esta zona siempre tiene algo raro Mirad con la grana Señores Mirad los gráficos repetidos Estuvo repetido aquí al fondo Algo que solo ocurre una vez Por juego En Dubsoles 1 Pero 8 veces en Dubsoles 2 En una misma zona Acojonante ¿Por qué nadie me contratará? No soy ningún bandido Por favor Soy un amigo Habrá que joder Si será solo para las gármulas Seguramente Qué lástima Vaya, ¿tú por dónde? ¿Qué pensaba? Mira que lo estoy dejando a juego Te estoy poniendo aquí Alguien Que puede ayudarte Alguien que puede ayudarte Desde aquí al principio Soy un sniper Me puedo cargar a todo el mundo Desde lejos No tienes que trabajar Por favor Esta gente es muy tonta Por favor Trabajo barato Me parece que va a tener que ir a las gármulas O a la mariposa Tocahuevos Y ya está Qué lástima Bueno Voy a subir el nivel Tengo una renovada Aprendizaje En la PAC Aprendizaje 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 Señores, Obama me contrataría. No, ustedes no. ¿Qué os he hecho yo? ¡Soy muy maja! ¡Me han tremeado! Creo que he subestimado el hecho de que haya mucha gente nueva en este juego. ¡Ahí, toma la perna! ¡No! 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 Esto diría 0-0. ¡No! 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 Ya había gente por ahí. Ahora debería... Podería poder ser contratado, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 porca miseria porca miseria porca miseria desesperante es un buen rato esto me han contratado madre de dios aspecto of sea craft conjurado tienes problemas no me han dicho vaya caballería ok salen as 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 ¡Gracias! 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 ¡Dipa! ¡Flipa flipa! WTF, ¿qué hago yo aquí? ¡Alucina! Esto... Esto sí que ha sido la hostia. Nos vamos... Coño, voy a tomar el ascensor. Simplemente voy para las gárgolas. ¿Pero qué hacéis aquí? Sí, es verdad. Estoy cansado. ¿Dios, mi memoria? ¡Dios mío! Cambio de zona. ¿Vale? 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 No puedes fallar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Guau! 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 De hecho, debería ponerme algún milagro solo para volarme. En buen aspecto. Más que nada para no gastar humanidades. Esto sí que ha sido la hostia y media. ¡Una idea! De hecho, estoy engañando. De hecho, lo haré por él. ¡AYAHHH! ¡DIOS!!! El pingüeyo, el molinete, encima de la máscara que yo quiero. ¿Que me pides para esto? Frag 2 Y aquí 3 No quieres que nadie se muera porque está muerto. Joder cliente, pero macho. Me cubre más defensa. No. Solo estar viado. Que no me sirve. No. 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 No, 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 no. Y ahora le he hecho el foice, la estabilidad. Mira, me la puede sumer de ganto. Una demonia. ¿Que para qué? Lo he conseguido, yo también, desde aquí abajo. Tranqui, que tranqui. Vamos a reparar el dinero que me he parado para aquí. Esto para qué, si no lo voy a usar. Esto no me olvides, es un fragmento... ¡Otra, dame todo a GTAI, aquí ya está! Que me aguante un rato esto. Y vamos a por las gárbulas. Nos quedan ocho minutos, así que podemos hacer las gárbulas y se acabó. Aquí es la humanidad. Aquí. Vengisos y al sol. Tiene una... 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 Que no es normal, eh. Interrelacion. Intonacion. Pss. Psss. 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 Cambio de zona Aquí arriba hay un tío que no me acordé de otro día Está en casa del Raúl Chaval que me ha ayudado un poco con el boss Me voy a dar yo con el 1 Ya que es Wow Y no me acuerdo de esto No morí pero pillo una hostia Una suerte, sí, sí Siempre dispuesta Es una gran alma Por aquí está el señor Tan guay Que nos va a dar ese anillo tan chulo Solo para nosotros ¿Verdad? Porque yo lo valgo No Esquiva! Esquiva! Esa última carga casi me ha dado la muerte. He quedado la tuya. No tengo la llave misteriosa porque no he ido por la zona. ¡Mira! ¡Congrats! Te has puesto la gárgola. No sirve la llave maestra. No me la puedes comer de canto. No, chaval. No es cierto. Hasta luego. De hecho creo que puede invocar a él. Y al colegui del sol. Toma desprecio el colegui del sol. Para las gárgolas. Debería hacerlo. No debería tener problemas. Porque al fin y al cabo es de distancia. Pero ya sabéis cómo va esto. Soler es dios. Igualmente no tengo humanidad puesto. Así que... Pues nada. Voy a acabar aquí con... Buena suerte. Humanidad. Lágrimas. Casi. Tengo el arma más 5. Debería ser una. Vamos para allá. Si te tiro esto, ¿qué pasa? No! ¡Qué onda! me ha pillado el fuego y me he ido para adelante por alguna raja hay que volver, hay que pasárselo un intento más y ahí se queda, he pasado vamos a enbocar al colegui y ala shut up, ya se que son algunas 7000 kilos se están de acuerdo rápida y se nos gebrachtar y sentimos lo que estaba contando se quedó lo que estaba quedándose terminamos la línea de las líneas se quedaron las líneas se quedaron Hay gente aquí para embocar y todo Por alguna razón no puedo pintar a ese Nada, 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 hombre Morir antes de llegar a ir Como hoy me mola No, 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 no Hombre, ahora me dan uno He recuperado una humanidad What? No, 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 no Podría embocar o te cambiar aquí? En teoría parece justo que detrás No sé si será verdad, pero yo no lo veo Sin embargo Caballero usó leer Ven y acabemos con esto Y no te le buguees Anda, se recuperó las humanidades y todo Oh shit Vamos, es que va el sol Vamos a tocar la campana Vamos a tocar con el flip y stick fly allá abajo Y apagaré esto Ha sido, vamos a ver Una, doce, once, tres horas y media más o menos No se ha sido, madre de dios Excuse me, alguien se ha muerto aquí Campanita, por aquí, campanita, por allá Remove Ha intentado hacerlo de caer aquí rápido Pero digamos que ha hecho un método más fácil Que le ha llegado la hoguera de golpe Ese sí que sabe Hey Tengo que aprender esta acción Porque es lógico que hay un poco Una de estas Mi madre Y cuando no hay de mierda El pacto que hay ahí No hay de mierda No hay de mierda Qué 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 Y lo dejaremos en este, Ernesto, y esto, y voy a hacer esto para el final. ¡Hala! Hasta más ver.